El próximo 4 de junio se realizarán elecciones ordinarias en cuatro estados de la república para renovar tres gubernaturas, 270 presidencias municipales, así como diputados locales y regidores. Según datos del Instituto Nacional Electoral, para las elecciones locales ordinarias se prevé que en Coahuila se vote por gobernador, diputados y 38 ayuntamientos. Nayarit elegirá gobernador, 20 ayuntamientos, diputados y regidores. El Estado de México únicamente votará por gobernador y finalmente Veracruz elegirá 212 ayuntamientos. Es así como se completa el mapeo de los comicios para México este 2017. Notimex. ¡Gracias!